Lo que la física dice en un accidente a favor de la marcha es que debido al movimiento que lleva el vehículo cuando tú pegas un frenazo, que es un choque frontal, en una silla a favor de la marcha la cabeza sale disparada debido a las fuerzas de inercia. La primera ley de Newton, el cuerpo sigue moviéndose como se estaba moviendo. Eso quiere decir que como el coche se queda parado, el torso del niño queda frenado y la cabeza sale disparada, con lo cual hay una fuerza muy fuerte, muy grande, que tira del cuello y eso puede producir lesiones muy graves. Si la silla va a contramarcha, la cabeza queda apoyada en el respaldo de la silla, con lo cual está protegida y el cuello no sufre ningún estiramiento. En el caso de las piernas, lo que ocurre es exactamente lo mismo. Cuando vamos a favor de la marcha, las piernas van a salir disparadas igual que sale la cabeza, con lo cual es muy posible que si la separación entre la silla y el respaldo no es muy grande, las piernas se pueden romper por el choque contra el respaldo del asiento delantero. Cosa que no ocurre en una silla a contramarcha porque las piernas se van a replegar hacia el respaldo, con lo cual no van a impactar contra nada. Una de las grandes preguntas es que ocurre que en un impacto trasero en una silla contramarcha. Desde el punto de vista de la física, lo importante es de dónde viene el impacto y hacia dónde va la deceleración. En un impacto trasero, la cabeza del niño que va en una silla a contramarcha se va a quedar un poquito retenida. El cuerpo se va a mover con el coche y la cabeza se va a quedar un poquito para atrás, pero enseguida va a recuperar. No hay ninguna fuerza tirando de esa cabeza nada más que la propia inercia de esa cabeza, que es poco más que el peso de la cabeza. Y eso es algo que el cuello de un niño está perfectamente capacitado para soportar. Lo normal en un impacto trasero es que, a consecuencia de ese impacto trasero, suframos un choque en cadena o que tengamos que pegar un frenazo muy brusco y entonces estamos otra vez en la misma situación del choque frontal. Y de nuevo, en un impacto trasero, la silla a contramarcha sigue siendo la opción más segura porque protege al cuello del niño, que es la parte más vulnerable de su anatomía.